Dicho se de paso, Castillo no lo echó solo. Ahorita por el golpe de Estado solamente hay dos en la cárcel. Un golpe de Estado se hace con dos. Pasó piola a Willy Huerta, pasó piola a Roberto Sánchez, porque tienen trabajo y tienen arraigo familiar. Pensa que Roberto Sánchez tiene casa alquilada, tiene un trabajo, es congresista, pues tiene el arraigo congresal. Va todos los días a trabajar, es algo visible. Y Willy Huerta tiene pues estudios de abogados. Y Aníbal, hay que ver qué pasa con los cómplices. Fina cortesía de Quique Bravo Bravo que asegura que a Betsy Benzabel le faltan. ¿Cuánto a Quique le faltan? 17, 28 días, porque este todavía no pasa. 17 meses, 28 días. Pero él eres, maldito, te amo. Mientras que unos ya van a la cárcel a pasar varios meses tras las rejas por ser cómplices del corrupto Pedro Castillo. ¡Era toda! ¡Era tiempo que caigas! Hay otros que siguen gozando de su libertad, a pesar que serían los principales autores del fallido golpe de Estado que ocurrió el pasado 7 de diciembre. Así es. Hablamos de Willy Huerta, el exministro del Interior del Profesor Chotano, Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo, y su querido asesor y defensor a morir, Aníbal Torres. Sabemos que los tres están siendo investigados por rebelión y conspiración en agravio del Estado. Sin embargo, a pesar que se determinó que tengan medidas con restricciones, esto podría cambiar. La Fiscalía puede volver a pedir una medida de prisión preventiva. Sí lo puede hacer siempre y cuando surgieran hechos distintos o hechos diferentes a los hechos que motivaron la decisión de darles una comparecencia con restricciones, porque no se puede volver a insistir solicitando una prisión preventiva sobre temas que ya han sido resueltos. Asimismo, estos personajes tienen que tener mucho cuidado si es que no quieren pisar una cárcel. El señor Aníbal Torres está con una comparecencia con ciertas restricciones. Entendemos que él tiene que cumplir con lo que se ha dispuesto respecto a estas restricciones, porque si evidentemente él viola estas reglas de conducta, la Fiscalía podría solicitar que si le revocara la orden de comparecencia y si dispusiera una prisión de contenido preventivo. Sin embargo, el proceso es largo. Estamos hablando de una investigación preparatoria que aproximadamente debe durar unos 18 o 20 meses para que recién a partir de ahí el fiscal formalice la acusación fiscal. Hasta dos años, estas personas tendrían que esperar para una sentencia. Y una vez que ha finalizado el plazo de la investigación preparatoria, la Fiscalía tiene que formalizar una acusación. Esa acusación, una vez que ha sido formalizada, se va a tener que someter a control ante un juez de tutela. Nada está dicho. Sus condiciones podrían variar si con el tiempo se van encontrando más elementos que los vincularían al fallido golpe de Estado. No, 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 no.